Los miembros de la plataforma revolucionaria Sierra Maestra, una alianza integrada hasta el momento por más de 60 medios digitales, páginas, grupos, canales e influencers revolucionarios articulados en las redes sociales en defensa de la revolución y como adversarios del conglomerado mediático que, apoyado en la dictadura del algoritmo, intenta manipular la realidad cubana y generar en nuestra patria un proceso de transición política similar a la primavera árabe, deseamos declarar, a través de la presente, que nuestras fuerzas no reconocen ni apoyarán ningún intento de provocación enmascarada en supuestos reclamos sociales, manipulando garantías constitucionales para de esa forma solapar sus intenciones desestabilizadoras y entrevistas. Reconocemos los mecanismos de participación y poder popular que nuestro sistema político hace posible como Estado socialista de derecho que nuestro pueblo refrendó en la Constitución, los cuales permiten legítima y constitucionalmente canalizar las inconformidades que desea expresar cualquier ciudadano cubano que hoy se pretende desconocer en el espacio público como vía para exteriorizar sus reclamos por algunos actores políticos, de probado carácter mercenario en muchos casos y otros que prefieren quedar indiferentes ante la posibilidad de la pérdida de la soberanía nacional. Respaldaremos en los contextos digital y social las decisiones y estrategias que el Partido Comunista de Cuba, como vanguardia política de la revolución, tome en relación a las recreaciones de escenarios en nuestro país, propios de un golpe blando y de marcado carácter anticomunista y macartista, conscientes de que en momentos donde la soberanía está en juego, la unidad en torno a nuestro gobierno revolucionario será la única manera de salvar al socialismo. Siempre tendremos oportunidad para discutir las diferencias, pero nunca socavando los principios de la revolución. Los grupos, canales, páginas, influencers que suscriben la presente carta ante el llamado del PSC y la Dirección Histórica de la Revolución convocarán desde sus plataformas las veces que sea necesario ante provocaciones o intentonas de golpes mercenarios a todos los revolucionarios a tomar las calles en defensa del socialismo y acompañarán allí a quienes se dispongan a salvaguardarlo. Reafirmamos que las intenciones de los enemigos del socialismo en Cuba de realizar una marcha pacífica, la cual expresa la Constitución Ampara, es algo equívoco y manipulado, en tanto la Constitución es clara y enuncia el derecho a manifestarse, pero siempre con fines lícitos y pacíficos, y ejercer tales derechos con respeto al orden público y acatamiento a las preceptivas establecidas por la ley. Además, ella puntualiza que la defensa de la patria socialista es deber supremo de todos los ciudadanos y que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Amparado en este último enunciado constitucional y conscientes de que las redes sociales nos han permitido a millones de revolucionarios unirnos en torno a un proyecto socialista, defenderlo con las armas mediáticas del siglo XXI y movilizarnos en su defensa, sepan los enemigos de Cuba que con protagonismo popular, junto a nuestras organizaciones políticas y de masas, se defenderá esta patria sin necesidad de que se dé la orden de combate, porque ya está dada. El pueblo con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Socialismo o muerte? ¿Patria o muerte? ¿Venceremos?